Producciones de Energy Records Felipe, otra botella Ya no tomes Vicente Elice, que otra botella Ponme mi canción Y así cuanto Ya, y uy Sonando en todo El Salvador DJ Crack, producer y remixer Danos like en Facebook Búscanos como Energy Records El Salvador Que lo sepas tú Llevo tu nombre aquí en mi boca, prisionero Si me acomete la nostalgia lo libero Con un te quiero Con un te quiero Calmo este insomnio que a mis noches da locura Solo abrazándome a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono Que es tu cuerpo, tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que de lado en tu ventana Césame y muda Césame y muda Calmo este insomnio Calmo este insomnio que a mis noches da locura Solo abrazándome a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono Pues me ilusiono Que es tu cuerpo, tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que de lado en tu ventana Césame y muda Césame y muda Serénate en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Energy Records, producciones Ay, güey, te ha pegado Bueno, ya sígale, compadre No me voy a dejar picado Tú me robaste el alma Mi cuerpo te espera Si tú no regresas Me voy a morir Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Energy Records, El Salvador No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, qué hiciste, qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, mi castigo fue el amor, que me fingiste Ahora dime tú, qué hiciste, qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte, qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que No cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, que me fingiste Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos, un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Energy Records Que alguien, me adornas, con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligaste a que te ame, como yo Construye con sus años, ni insistir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza, igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligaste a que te ame, como yo Construye con sus años, ni insistir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza, igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando Y lo perdí DJ Kroc, producer y remixer Energy Records Energy Records Perdóname, si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera, pedirte el beso Que borre luz del ayer Mas no, te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Yo siempre pediré, adiós por ti Y de ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando Y lo perdí Y lo perdí Cuida de tu vida, en tu camino Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Yo siempre pediré, adiós por ti Yo siempre pendéndate Yo siempre pediré, adiós por ti Pero acabo mintando Y lo perdí Pero acabo mintando Yo siempre perdí Yo siempre perdí Yo siempre perdí Y no sé Yo siempre perdí Yo siempre perdí Yo siempre perdí Mas purple Gracias por ver el video. No sé qué me hizo regresar, ¿será que no pude olvidar completamente tu cariño? De nueva cuenta cometí el mismo error, nada aprendí de mi desilusión contigo. ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar, ¿qué fue tan tuyo mi cariño? Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía, ¿por qué volví contigo? Si tú no me querías, ¿por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida, de nuevo mi alma rota, ¿por qué volví contigo? Mixes y remixes, gracias a Energy Records, El Salvador. ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar, ¿qué fue tan tuyo mi cariño? Qué triste fue mi cariño, ¿qué triste fue mi cariño? Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño. ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía, ¿por qué volví contigo? Si tú no me querías, ¿por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida, de nuevo mi alma rota, ¿por qué volví contigo? Búscanos en Facebook como Energy Records, El Salvador y regálanos tu like. DJ Crack, desde Guatemala.